Ministerio de Educación Muy buenos días a todas y todos, bienvenidos a esta videoconferencia. Les saluda Luis Postigo Vidal, abogado especialista de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación, por especial encargo de la jefa de la oficina de la OTEPA, la doctora Ángela Fiorella Moreno Niño de Guzmán. Le damos la suma cordial bienvenida a todos ustedes a esta videoconferencia. Ella, por motivos laborales, no nos puede acompañar en ese momento. Sin embargo, le expresa su agradecimiento por la participación que tenemos el día de hoy en esta videoconferencia. Bien, el día de hoy los hemos invitado a ustedes a poder participar de algo que consideramos muy importante y es conocer los principales pronunciamientos de la Autoridad del Servicio Civil en materia disciplinaria. Como hay demasiada información en las diapositivas, vamos a intentar resumir lo más breve posible, lo más relevante que hemos podido encontrar de estas decisiones de la Autoridad del Servicio Civil, sin perjuicio de que cuando ustedes llenen la encuesta de satisfacción, puedan también acceder a este material que vamos a dejar para ustedes en el PPT y además también para que puedan formular lo que es una encuesta respecto al servicio que nosotros le estamos brindando desde OTEPA. ¿Sí? Bien, sin más que añadir, vamos a empezar compartiendo con ustedes esta diapositiva que hemos preparado. ¿A quiénes está dirigido esta videoconferencia? Como siempre, a todos nuestros operadores de los procesos administrativos disciplinarios en las DREUGEL, los titulares de las DREUGEL, los miembros titulares y suplentes de las comisiones permanentes o especiales de procesos administrativos disciplinarios para docentes, los secretarios técnicos de las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley 30.057, todos los abogados o personal que apoyan a las comisiones o secretarías técnicas y también al personal abogado de las áreas de recursos humanos y de asesoría jurídica en las DREUGEL. ¿Sí? Por favor. Bien, ¿cuáles son nuestros objetivos el día de hoy? Lo principal es brindarle los alcances de estos pronunciamientos que tiene la autoridad de servicio civil durante este primer semestre del año 2019. Esto, les repito, está circunscrito a lo que es la materia disciplinaria, ¿ok? Y, a su vez, luego de considerar estos pronunciamientos, poder incluirlos dentro de lo que son nuestros documentos que elaboramos, sea como miembro de comisiones de procesos, sea como secretarios técnicos en el marco de la Ley de Servicio Civil, ¿a efectos de qué? De que tenga una debida motivación nuestras decisiones. Bien, siguiente, por favor. Recuerden ustedes que Servir, como tal, absuelve todas las consultas que se le realicen dentro de lo que es el sistema de gestión de recursos humanos, ¿ok? Para esto, emite informes técnicos. Siguiente, por favor. Los informes técnicos son documentos por los cuales la autoridad de servicio civil expresa un pronunciamiento, un criterio, que todas las áreas de recursos humanos en todas las entidades públicas deben cumplir. Inclusive, la misma autoridad de servicio civil ha determinado que cuando se emiten esos informes técnicos y las autoridades de recursos humanos no los aplican, podría entenderse que están incurriendo en eligencia en el desempeño de sus funciones, ¿ok? Y tratemos de evitar ese tipo de situaciones, conozcamos cuáles son esos pronunciamientos y apliquémoslo en nuestro día a día. Siguiente, por favor. Por su parte, el Tribunal del Servicio Civil, lo que establece a través de sus resoluciones son criterios, ¿no? En determinado caso, porque se pronuncia, respecto a las apelaciones que suben como segunda instancia administrativa en materia disciplinaria a nivel nacional. Pero hay ocasiones en las que el Tribunal del Servicio Civil establece precedentes de observancia obligatoria. Y estos precedentes de observancia obligatoria son aplicables a todos nosotros, los servidores públicos. Por lo tanto, cuando el Tribunal del Servicio Civil emite precedentes, siempre debemos considerarlo como una fuente de derecho para la fundamentación de nuestros casos, en los cuales, obviamente, tengamos algún tipo de relevancia o injerencia en la determinación de aquello que el Tribunal del Servicio Civil ya ha establecido como precedente vinculante. Siguiente, por favor. Lo primero que vamos a examinar es para mí lo más relevante que ha habido en este primer semestre del año 2019, que es la resolución 001-2019-SERVIR del 28 de marzo de 2019, que ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano el 1 de abril de 2019. ¿Por qué? Porque esta resolución del Tribunal del Servicio Civil establece el primer precedente de observancia obligatoria del año 2019. Y son los fundamentos justamente 15, 22, 31, 32, 39, 40 y 41. ¿Y de qué trata este precedente? De la falta de negligencia en el desempeño de funciones que está establecido en el artículo 85-D de la Ley del Servicio Civil. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice este precedente? En el fundamento 15, lo que nos señala es, cuando uno tiene un tema que está relacionado a la negligencia y desempeño de funciones, lo que tiene que ver son las normas sustantivas o reglamentarias que tiene cada entidad pública para poder determinar cuáles son las funciones que tiene el servidor. Porque recordemos que la negligencia, siguiente, por favor, puede ser por acción o por omisión. Y entonces, si nosotros queremos decir que un servidor ha sido negligente porque no ha cumplido una obligación conforme a la norma reglamentaria de la entidad, entonces nosotros debemos precisar cuál es esa norma, cuál es la función que tiene este servidor y si el hecho o la falta propiamente ha sido cometida por acción o por omisión. Eso es lo que está explicando este precedente. Siguiente, por favor. Y entonces, lo que quiere el Tribunal de Servicios Civiles es que siempre, en todos los casos, que se establezca este tipo de falta administrativa de negligencia en el desempeño de las funciones, se haga la precisión de cuáles son las normas complementarias a las cuales debe remitirse para la configuración de esta falta. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y hace la precisión de que las funciones son las tareas, actividades o labores vinculadas estrechamente al cargo que le ha sido asignado al servidor y que está sometido a un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ok? Tiene que ser algo textual, no puede ser algo abierto, sino algo que expresamente, alguna disposición, norma interna, documento interno de gestión de la entidad, establezca que es función del servidor hacer. Siguiente, por favor. Este precedente de observancia obligatoria lo que nos ha hecho es delimitar justamente la configuración de la falta de negligencia en el desempeño de las funciones debido a que, a que muchas veces simplemente se le atribuye a título de cargo haber sido negligencia, pero no le explica en ese informe o en esa resolución cuál habría sido la negligencia debida. Y es que, justamente, se habría omitido precisar cuál es la función que tendría ese servidor y que, justamente, el incumplimiento de eso habría sido negligencia en el desempeño de su función. Siguiente, por favor. Por eso, el Tribunal del Servicio Civil considera que al imputar una falta prevista en la ley corresponde a realizar el análisis de su función o adecuación del hecho a la norma legal, identificando si la conducta que se configura es una falta generada por omisión o por una acción. ¿Sí? Siguiente, por favor. Recuerden que en el reglamento general de la ley de servicio civil, en el numeral 98.3, se menciona lo que son las faltas por omisión, pero el tribunal precisa de que esta descripción doctrinaria, si se quiere, de lo que es una falta por omisión, no es una tipificación de una falta. ¿Ok? No podemos decir nosotros que por el 98.3 del reglamento general se estaría cometiendo una falta por omisión. Lo único que nos está haciendo ver a nosotros, los aplicadores de la norma, es en qué consiste una falta por omisión. ¿Sí? Nosotros tenemos, al momento que redactamos el informe o proyectamos la resolución, que describir si la conducta ha sido por acción, o sea, ha infringido realmente una norma el servidor público, o pese a que la norma le decía que tenía que hacer algo, la persona no lo hizo. ¿Ok? Eso es lo que el tribunal trata de delimitar a través de este precedente, usando para ello justamente las normas que tiene que cumplir este servidor público conforme a su reglamento interno de trabajo, reglamento de relación y funciones, manual de relación y funciones, etc. Cualquier documento de gestión interna, incluso el propio contrato de servidor público. ¿Ok? Siguiente, por favor. Básicamente, esto es lo que nos da el alcance en este precedente que dejo para que ustedes puedan examinarlo en cualquier momento. Siguiente, por favor. Pasamos a un informe técnico ahora. El informe técnico ha sido emitido por la Autoridad del Servicio Civil, Servir. Y este informe técnico, el 34 de 2019, fue publicado el 8 de enero del 2019. Lo que consultan es, si una denuncia fue archivada por haber sido declarada en un lugar, ¿es posible que esa denuncia o ese hecho denunciado pueda ser nuevamente investigado sin vulnerar el principio de Nevisiniden? Es algo que pasa continuamente, ¿no? Sobre todo cuando nosotros asumimos el cargo como secretarios técnicos o como integrantes de una comisión de proceso y vemos que quienes nos precedieron en el cargo tramitaron y archivaron muchas denuncias basándose simplemente en que, por ejemplo, el denunciante no acompaña medios probatorios de su denuncia, por lo tanto, no habiendo indicios del hecho, lo archiva. Pero obviamente, el denunciante no está de acuerdo con ese tipo de decisión y presenta nuevamente esta denuncia, pero quizás más sustentada o con precisiones que permiten a la administración pública poder recabar nueva información respecto a esos hechos y justamente la consulta es, oye, pero ¿puedo hacer eso? ¿Puedo nuevamente calificar una denuncia que antes se archivó? Y aquí la autoridad de Servicio Civil nos responde que, siguiente, por favor, la declaración de no alugar o archivamiento directo por parte del secretario técnico tiene un carácter excepcional debido a exponerse adecuado y suficientemente en el informe de precalificación los fundamentos que sustentan dicho archivamiento, el mismo que solo podría sustentarse en la ausencia de medios probatorios que acompañan la denuncia o en la tipicidad de la conducta presuntamente infractora. Esto es que no sería una falta. Siguiente. Pero, si el secretario técnico recibe una denuncia que sí estaría debidamente sustentada o que permitiría justamente poder hacer ese tipo de análisis sobre la falta que se estaría atribuyendo en la denuncia y vemos que ese archivamiento anterior fue arbitrario, entonces sí se puede, en esos extremos, calificar esta nueva denuncia obviando el archivamiento anterior. ¿Por qué? Porque entendemos que ahora sí tenemos los elementos suficientes como para poder calificarla adecuadamente. ¿Ok? Siguiente, por favor. Otro informe técnico que les he traído para que lo conozcan es el 044-2019. Esto es del 10 de enero del año 2019. ¿Dónde consultan? ¿Es un requisito otorgar el pliego de carros al procesado como un documento aparte o basta la resolución de instauración de un proceso administrativo disciplinario para que el procesado pueda realizar su descargo? Esa es una pregunta muy común en el marco de la ley de reforma magisterial porque cuando nos describe el procedimiento de la ley de reforma magisterial en el reglamento nos habla de que existe un pliego de carros y siempre hemos tenido la idea de que el pliego de carros es un documento aparte. ¿Qué nos dice la autoridad del servicio civil al respecto? Siguiente, por favor. El pliego de carros imputado al docente procesado debe encontrarse contenido en la resolución de instauración del procedimiento administrativo disciplinario. La misma que debe ser adecuadamente notificada al profesor procesado para que pueda garantizarse así el derecho de su defensa. Entonces, básicamente en criterio de la autoridad del servicio civil y también del tribunal del servicio civil el pliego de carros como tal está inmerso dentro de lo que es la resolución de instauración del proceso. ¿Por qué? Porque a su entender toda resolución que inicia un proceso debe ser lo suficientemente clara como para que la persona que lo recibe sepa exactamente por qué se le está abriendo un proceso cuál sería la presunta falta cuál sería el deber infringido cuál sería la sanción imponible y obviamente garantizarle todo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en el marco de un debido proceso. ¿Pero qué pasa en la realidad? Muchas veces las resoluciones de instauración del proceso o los actos administrativos de instauración del proceso no son lo suficientemente claros. ¿Ok? Y eso sucede muy a menudo cuando en la parte resolutiva se dice, ¿no? Se resuelve dos puntos instaurar proceso administrativo disciplinario contra fulano de tal conforme a los fundamentos expuestos arriba. Entonces la persona cuando lee eso dice, ¿pero cuáles son esos fundamentos? ¿Cuál es mi falta? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, échase a leer las seis, siete, ocho carillas de esa resolución tratando de adivinar qué es lo que quiere decir. Eso es justamente lo que no debería suceder. Y si alguno de nosotros tenemos ese tipo de prácticas yo le sugeriría número uno porque cambiemos nuestros formatos de las resoluciones o documentos con los cuales instauramos procesos y seamos más claros en ello y así cumplimos con lo que nos está diciendo la autoridad del servicio civil de que el pliego de cargos va a estar contenido en la resolución o el acto administrativo por el cual se instaura un proceso disciplinario o bien lo tramitamos como un documento aparte. ¿Ok? Y eso dependerá de cada uno de ustedes. Como les repito para la autoridad del servicio civil y el tribunal del servicio civil el pliego de cargos no es un documento aparte. Puede estar contenido dentro de la resolución de instauración pero si nosotros mismos vemos que la resolución no es suficientemente clara si será necesario que exista ese documento aparte que lo aclare y que en el pliego de cargos se diga exactamente que se le instaura proceso por ejemplo disciplinario porque ha cometido la falta del artículo 49F por ejemplo ¿no? Haber cometido estudiamiento sexual en agravio de un estudiante. Y entonces ¿cuál será el cargo que se le imputa? Usted el día no sé 12 de abril habría este tocado indebidamente a la menor de iniciales ABC del colegio tal estudiante del segundo año de secundaria y eso es lo que digamos la persona procesada al momento de leer debería que absolver si habría cometido el hecho no, no habría cometido ese hecho y por qué ¿ok? Ese tipo de descripción debería estar contenido en la resolución de instauración para que sepa sobre qué dependerse si es que no lo hacemos así deberíamos trabajar un documento aparte ¿ok? Pero ya lo saben para la autoridad de servicio civil y el tribunal de servicio civil no es exigible que sea un documento aparte Siguiente por favor En el informe técnico 135-2019 del 24 de enero del 2019 ¿Qué es lo que consultan aquí al servir? En caso un servidor esté con prisión preventiva y se le inicia un proceso disciplinario ¿cómo se realizaría la notificación del inicio de dicho proceso cuando la persona está encarcelada? Esto es ¿cómo le voy a notificar a la persona si le voy a abrir un proceso disciplinario? Si esta la persona no está en su casa no está en su domicilio sino está en prisión Lo que nos dice el tribunal o perdón la autoridad de servicio civil en este informe es que Siguiente por favor No hay ningún problema en practicar las notificaciones Siguiente No hay ningún problema con practicar las notificaciones a la persona aun cuando esta pueda estar con prisión pueda estar en otro en otro sitio no hay ningún problema porque en la misma 27444 en el test único ordenado de la ley 27444 no se ha previsto ningún supuesto de excepcionalidad a la notificación personal esto es la administración igual tiene el deber de notificarlo en el domicilio de la persona eso es lo que nos exige la ley y eso es lo que debemos practicar aun cuando nosotros sepamos de que esta persona no está en su domicilio sino está encarcelada o por ejemplo esté de vacaciones tampoco es ningún impedimento como para poder notificarle en ese periodo vacacional el inicio de un proceso administrativo disciplinario siguiente por favor respecto a las vacaciones habría que mencionar que existe una norma que es la norma que regula el procedimiento administrativo disciplinario para profesores aprobada por resolución viceministerial a 091 2015 Minedu que nos señala en el artículo 41 ciertas limitaciones que tiene una persona un profesor al cual se le inicia un proceso disciplinario ok una de esas restricciones o limitaciones que tiene este profesor con un proceso disciplinario en trámite es al goce de vacaciones y sobre esto la autoridad del servicio civil en el informe 192 2019 ha precisado de que oye esta restricción a las vacaciones no es aplicable a los docentes del área de gestión pedagógica ok si le puede ser aplicable a otro tipo de profesores que prestan otro tipo de servicio como la institucional y por qué no a los profesores del área de gestión pedagógica porque los profesores del área de gestión pedagógica conforme al reglamento de la ley de reforma ministerial gozan de remuneraciones vacacionales los meses de enero y febrero única y exclusivamente en ese periodo donde los escolares no asisten a clases por ende por marco legal ellos no pueden ejercer sus vacaciones en otro periodo distinto a enero y febrero y entonces no le puede restringir ese derecho de que gocen esa remuneración vacacional durante enero y febrero en base a esta limitación que está en ese artículo 41 porque no habría forma en la cual cumplir lo que se ordena en esa norma háganse una idea el docente en vacaciones va a tener que ir a trabajar a su colegio pero si no hay nadie no hay alumnos que es lo que va a hacer lo otro este docente que presta servicios pedagógicos tiene derecho a una remuneración vacacional y este tipo de remuneración no se le podría restringir por el hecho de que tuviera un proceso administrativo disciplinario en trámite y finalmente lo que quiere la precisión del Tribunal de la Autoridad de Servicio Civil es delimitar de que esta restricción puede ser viable a otro tipo de docentes que no estén constreñidos al área de gestión pedagógica porque ellos son los que gozan como otros servidores públicos de vacaciones dentro de los 30 días que le correspondían en cualquier periodo del año ok y entonces a ellos si se les podría restringir este derecho porque termina el proceso disciplinario con su solución y que tendrían que hacer ejercitar en cualquier otro momento posterior al término de este proceso su derecho a vacaciones ok que es una posibilidad que no tienen los docentes de la región pedagógica siguiente por favor en el informe técnico 411 2019 lo que consultan a Servir es como se configura el nepotismo hay muchos casos sobre todo en las direcciones regionales de educación que es frecuente que investiguen hechos de nepotismo aparentemente cometidos por los directores de las UGEL bien en este informe técnico nos delimitan que es el nepotismo siguiente por favor nos dice que el acto de nepotismo se configura cuando el funcionario o servidor tiene dentro de su facultad es la potestad de hacer efectivo el nombramiento o la contratación de personal realizando la favor de un pariente hasta el cuarto de consagrinidad según la afinidad y por razón de matrimonio o cuando ejerce alguna injerencia directa o indirecta en el nombramiento y contratación de dicho personal ahí es cuando se configura el acto de nepotismo siguiente por favor entonces la injerencia directa se presume salvo por el contrario cuando el funcionario o servidor que guarda parentesco tiene un puesto superior a aquel que tiene una facultad de nombramiento y contratación de personal al interior de su entidad es una presunción que está estableciendo servir ok entonces así es como nosotros podríamos configurar los actos de nepotismo que puedan presentarse en la administración pública siguiente por favor los actos de nepotismo se configuran tanto en los casos en que el funcionario o servidor ostenta la facultad de nombramiento y contratación como en los casos en que sin tenerla o incluso sin formar parte de la entidad ejerce incidencia directa o indirecta sobre dicho nombramiento o contratación sea por razón de su jerarquía o por la naturaleza de sus funciones respectivamente con eso queda aclarado cuál es la limitación o cuáles son las manifestaciones de los actos de nepotismo siguiente por favor este informe del 440 2019 es muy interesante porque es el primero que he encontrado de servir en la cual nos explica las manifestaciones de un tipo de falta que es la contenida en el literal C del artículo 85 de la ley del servicio civil este informe del 19 de marzo del 2019 explica cuáles son los alimentos o manifestaciones que posee esta falta de literal C del artículo 85 de la ley del servicio civil siguiente por favor en el fundamento 2.5 nos dice que esta falta el incurrir en actos de violencia grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio superior jerárquico y o de compañero de labor se puede manifestar de la siguiente manera siguiente por favor cuando habla de actos de violencia puede manifestarse como una violencia física violencia psicológica siguiente por favor cuando habla de grave indisciplina se habla de conductas que alteran el orden interno rompiendo en cierta forma con la armonía o el modo habitual en que se llevan a cabo las labores y puede estar relacionado al incumplimiento de una determinada instrucción al respecto cabe recordar que uno de los elementos esenciales de toda relación laboral es la subordinación a partir de la cual el empleador en tía pública tiene la potencia de dar órdenes a sus trabajadores a fin de cumplir los objetivos institucionales básicamente el desacato siguiente por favor faltamiento de palabra supone aquella expresión insultante por parte del trabajador que pueda materializarse en forma verbal o escrita como expresiones gestos entre otros que produzcan la falta de consideración y de respeto a su superior jerárquico o de otros trabajadores sobre esta falta la falta de respeto el mismo siguiente por favor el mismo tribunal del constitucional a través de un pronunciamiento que ha sido recogido también por la corte suprema estableció que esta falta puede ser a sus representantes de la entidad al personal jerárquico y a otros trabajadores extiende digamos esa falta de respeto a un supuesto que no estaba contenido originalmente en la norma pero que es lo que quiere resguardar que justamente no existan este tipo de expresiones insultantes difamatorias amenazantes de un personal de inferior jerarquía frente a sus superiores compañeros de trabajo u otros miembros de este centro de trabajo ¿sí? siguiente por favor en el informe técnico 469 2019 este es del 25 de marzo del presente año le consultan a servir ¿cómo debe iniciarse el cómputo del plazo de prescripción para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario respecto a hechos que guardan o no relación a presuntas faltas administrativas por parte de servidores respecto de informes que emite la Contraloría General de la República ¿y eso por qué? porque recuerden que los informes de la Contraloría no van al área de recursos humanos propiamente van al titular de la entidad y entonces en el marco de la Ley de Servicio Civil uno de los criterios para determinar la prescripción de la potestad para el inicio de un proceso disciplinario es justamente el que el área de recursos humanos o el responsable de recursos humanos tenga conocimiento de esta presunta falta y no haya ejercido esa labor dentro del año de conocido este hecho pero como recuerdan los informes de la Contraloría no van al área de recursos humanos van al titular de la entidad y por eso la consulta de Servir es cómo hacemos para computar los precios de producción en estos casos a lo cual Servir nos responde que siguiente por favor para efectos del régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil respecto a estos informes de control el inicio será de un año desde que el titular de la entidad no habla de recursos humanos sino el titular de la entidad toma conocimiento de los hechos únicamente respecto a los informes de control resultantes de una auditoría de control gubernamental que se recomienda el deslín de responsabilidad iniciativa sobre algún servidor o funcionario de la entidad recuerden que todo informe del órgano de control siempre va a contener al final una parte de recomendaciones y si la recomendación va al titular por ejemplo de un augel y en esta recomendación le dice realice usted el deslín de responsabilidad iniciativa contra fulanito y menganito por la presunta falta de iniciativa que habría cometido con ocasiones de crisis o funciones entonces entiéndase que está hablando acá servir de ese supuesto ok en el cual es la misma Contraloría General de la República que le está diciendo oye fíjate que esta situación que yo he encontrado en este informe de control puede generar responsabilidad iniciativa a estos servidores que te estoy identificando y por eso te recomiendo que hagas el deslín de responsabilidades que hubiera lugar siguiente por favor consecuentemente en los casos en que a través de un informe de control en mano de auditoría gubernamental se recomendara el deslín de responsabilidades administrativas pero pero este deslín de responsabilidades administrativas también puede derivarse de lo que está en el informe de control entonces lo que tiene que hacer ahí es contabilizar el plazo cuando el titular de la entidad ponga en conocimiento del área de recursos humanos que en este informe de control también aparentemente habría responsabilidad administrativa de otros servidores pero que por alguna razón la contraloría no habría recomendado el deslín de responsabilidades ¿ok? retomamos entonces cuando un informe de control le recomienda al titular realiza el deslín de responsabilidades contra A y B entonces la prescripción opera desde que el titular de la entidad recibe ese informe de control cuando en el informe de control no se establece esa recomendación pero de la lectura al contenido de este informe aparezca que existiría presunta responsabilidad administrativa por A o B servidor y es el mismo titular quien lo pasa al área de recursos humanos y a partir de ahí si correrá el plazo de prescripción porque es el mismo titular que se está enterando oye acá posiblemente fulano y sutano habrían cometido alguna falta no me lo dice la controloría pero yo si puedo advertirlo por lo tanto recursos humanos te lo paso para que procedas conforme a tus atribuciones esto es pasar al secretario técnico de la ley de servicio civil e inicia todo el proceso de investigación ok entonces son dos tipos de plazo de prescripción distintos funciona si hay recomendación de la controloría para el delineo de responsabilidades o no hay recomendación de la controloría para el delineo de responsabilidades siguiente bueno es lo que ya hemos explicado anteriormente siguiente en el informe técnico 492 2019 del 29 de marzo le preguntan a Servir si es posible diferir el inicio del cómputo para el plazo de una sanción administrativa de cese temporal a una fecha posterior a su notificación y si es posible ejecutar una sanción de cese temporal en el cargo sin hacer remuneraciones contra un docente en su periodo vacacional siguiente por favor sobre esto la autoridad de servicio civil ha sido muy clara y decir no hay ningún plazo de suspensión una decisión de sanción es un acto administrativo y todos los actos administrativos supeditan su eficacia a su notificación no hay ningún supuesto legal en la cual pueda operar el diferimiento de la ejecución de un plazo de ejecución del acto administrativo ok no se puede diferir desde su notificación de días posteriores o al mes siguiente eso no puede ser desde su notificación en adelante esto opera en este caso la sanción siguiente por favor y no existe ningún impedimento para que la sanción se pueda ejecutar aun cuando la persona está en vacaciones siempre que la misma fuese emitida con ocasión de un procedimiento administrativo disciplinario ok esto es importante porque nos aclara de que nosotros no tenemos la obligación de esperar que el servidor termine su periodo vacacional para poder recién ahí notificarle una sanción y a partir de su notificación en adelante se pueda cumplir esta no sino que la sanción puede ejecutarse sin ningún problema cuando la persona está en su periodo vacacional siguiente por favor bueno es lo mismo que ya habíamos mencionado anteriormente siguiente por favor en el informe técnico 525 2019 del 5 de abril consultan a servir si es posible aplicar la figura de la medida cautelar regulada en la ley del servicio civil al proceso administrativo de la ley de reforma magisterial toda vez de que por aplicación de la misma ley del servicio civil podría supletoriamente complementarse aquello que no está previsto en la ley de reforma magisterial en lo que respecta al procedimiento administrativo disciplinario por la primera disposición complementaria final de la misma ley del servicio civil que nos dice servir respecto a esta consulta siguiente por favor básicamente que ello no es posible ok la supletoriedad de la ley del servicio civil para la aplicación de disposiciones de esta ley en el marco de procedimiento administrativo disciplinario en lo que respecta al procedimiento disciplinario de la ley de reforma magisterial está supeditado a cierta congruencia y naturaleza de justamente la institución que pretende aplicarse en el caso propiamente de la medida cautelar que está regulada en la ley del servicio civil le dice que ello no es posible ¿por qué? porque en la ley de reforma magisterial establecen supuestos de separación preventiva o medida de retiro entonces para servir estas medidas de separación preventiva o medida de retiro serían equivalentes a figuras cautelares por ende no podría aplicarse supletoriamente una medida cautelar de la ley de servicio civil en un procedimiento disciplinario de la ley de reforma magisterial siguiente por favor es lo que he explicado anteriormente en el informe 583 2019 del 22 de abril de 2019 consultan a servir sobre si es posible aplicar supletoriamente al proceso administrativo disciplinario de la ley de reforma magisterial el plazo de prescripción para el inicio del proceso administrativo disciplinario pero de la ley del servicio civil esa es una pregunta muy frecuente ¿por qué? porque los abogados entienden que es más favorable a su cliente aplicarle los plazos de la ley de servicio civil el plazo de prescripción a un procedimiento de la ley de reforma magisterial en este caso concreto lo que le piden es que se aplique el plazo de prescripción de un año contado desde la fecha en que el área de recursos humanos tomó conocimiento de los hechos ¿qué es lo que le dice servir en este informe? siguiente por favor básicamente que no es posible esa aplicación ¿por qué? porque la misma ley de reforma magisterial a través de su reglamento ya establece un plazo de prescripción para el inicio de un proceso disciplinario y como ya existe un plazo para el inicio de un proceso disciplinario no es posible que se adopte para esa figura el plazo de prescripción de la ley de servicio civil ¿ok? es un supletorio y acá no hay supletoriedad porque ya la misma ley ya establece un plazo de prescripción siguiente por favor en el informe técnico 629 2019 del 30 de abril de 2019 le consultan a servir si es posible que una entidad pública jerárquicamente superior a la que emitió una resolución de sanción pueda dejar sin efecto una sanción de iniciativa impuesta en un proceso de iniciativa disciplinario a través de una petición de gracia por parte del servidor sancionado ¿qué es lo que pasó acá? un servidor comete una falta la entidad la UGEL sigue el proceso disciplinario y encuentra responsabilidad y por eso lo sanciona no contento con esa sanción la persona acude al superior para pedirle por petición de gracia que deje sin efecto esa sanción que se le ha impuesto porque considera injusta lo que quiera y es este superior quien dice si te concedo tu petición de gracia y dejo sin efecto esa sanción pues bien para servir esta figura siguiente por favor no sería aplicable y lo dice en sus conclusiones 3.2 el régimen disciplinario de la ley de reforma ministerial no ha contemplado supuesto alguno que permita suspender y o dejar sin efecto la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario por ende las entidades públicas se encuentran obligadas a ejecutar dichas sanciones pues estas por su solo mérito serán eficaces vinculantes y exigibles siguiente por favor la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas en el marco de la ley de reforma ministerial son actos reglados y de obligatorio cumplimiento por consiguiente no es posible no es posible que las entidades públicas haciendo uso de esa potestad discrecional puedan suspender y o dejar sin efecto la ejecución de dichas sanciones porque ello significaría una contravención al ordenamiento es bastante claro y enfático ok no es posible que se pueda dejar sin efecto suspender ese tipo de sanciones si la persona no está de acuerdo con una sanción que apele ok que interponga recursos de consideración ofreciendo nueva prueba y a través de los medios impugnatorios que existen por ley que sea la entidad competente la que resuelvan si es fundado o infundado su recurso pero crear una tercera vía para dejar sin efecto ese tipo de sanciones es algo que no debería suceder siguiente por favor informe técnico 735 2019 del 24 de mayo consultan a servir si es que que acciones se pueden adoptar propiamente por la entidad luego de revisar un acto administrativo de inicio de un procedimiento administrativo cuando se advierte que esta resolución del inicio del proceso es lesiva al principio de legalidad o sea es contraria a derecho o sea yo estoy acá como secretario técnico de una comisión de procesos y reviso la resolución de instauración de un caso y veo que pucha no han puesto la norma que tipifica la falta si yo sigo este procedimiento así como está se me va a caer porque hay un vicio en la génesis de este proceso disciplinario y entonces lo que le consultan es servir que puedo hacer en estos casos servir que es lo que dice en este informe siguiente por favor lo que le dice es básicamente si tú encuentras un vicio de legalidad en el acto administrativo puedes declarar la nulidad de oficio conforme lo señala el artículo 10 del test único ordenado de la ley 27444 la ley de procedimiento administrativo general esto es que hay un informe que sustente cuál es la lesión a principio de legalidad es informe al superior inmediato para que siguiendo el procedimiento que ya está establecido en este tubo de la ley 27444 declare la nulidad de oficio de esa decisión que adoptó el inferior y que al declarar nula pueda nuevamente la administración pronunciarse y calificar esta falta como debería haber sido desde un inicio y siguiente por favor también lo que señala es la oportunidad para declarar esta nulidad de oficio y lo que nos dice acá es que esta posibilidad para declarar la nulidad de este procedimiento esta nulidad de oficio la mantiene hasta antes que emita la decisión final porque luego de emitir esa decisión final lo único que corresponde es que la persona apele por ejemplo o impugne y sea el encargado de resolver esa impugnación quien determine si es que hay un vicio que genera la nulidad de todo el actuado o no ok entonces ese es el marco de oportunidad que existe para poder declarar la nulidad de oficio les manifiesto aquí entre nos de que siempre habría entendido de que la posibilidad se reducía para declarar la nulidad de oficio se reducía únicamente hasta la etapa anterior a la notificación a pliego de cargos porque posteriormente yo entendía de que si ya empezó así el proceso debería terminar el proceso conforme fue seguido pero gracias a este pronunciamiento de servir ahora entiendo de que esta posibilidad puede ampliarse incluso en la etapa de por ejemplo la emisión del informe técnico instructor para el caso del procedimiento de la ley de servicio civil o al momento de emitir el informe final en el marco de la ley de reforma magisterial siguiente por favor el informe técnico 990 2019 del 28 de junio de 2019 ya con eso estamos completando el semestre 2019 en que consiste la valoración de las pruebas en un procedimiento administrativo disciplinario es lo que le consultan a servir existe alguna forma de valoración de las pruebas o norma que establezca el valor probatorio que debe establecerse a determinados medios de prueba que nos dice servir al respecto siguiente por favor en su conclusión 3.3 la valoración de las pruebas constituye un proceso cognoscitivo autónomo independiente por parte de las autoridades del PAD respecto al mérito probatorio de los medios de prueba recabados ofrecidos en el curso de la investigación realizada con miras a establecer su grado de aporte a la determinación de veracidad de las afirmaciones de quienes les ofrecen y en definitiva sobre la veracidad de las imputaciones realizadas al investigado lo que finalmente permite dilucidar si existe la responsabilidad de los medios de prueba siguiente no resulta posible que servir o alguna autoridad distinta a las propias autoridades del PAD establezca la forma de valoración o señala el valor probatorio que debe darse a determinados medios de prueba en materias específicas puesto que ello corresponde a las autoridades mismas del PAD en cada caso concreto debiendo valorar el material probatorio existente y en base a ello establecer si el mismo resulta suficiente para generarle convicción respecto a una responsabilidad del servidor y o funcionario investigado o si por el contrario corresponde a su solución yo por mi parte les sugiero muy enriquecedamente que usen este informe siempre cuando van a determinar una sanción ok cuando ustedes tengan ya el proceso para emitir una decisión final de sanción sea la que fuere usen los fundamentos que están en este informe para poder realzar su potestad en cuanto a la libre valoración de la prueba y esto porque les digo porque muchas veces el tribunal del servicio civil no es muy acorde a lo que está diciendo acá la autoridad del servicio civil porque ha habido casos no me dejen mentir ustedes en los que el tribunal del servicio civil examina el proceso y dice si pero mira o sea la prueba que tú tienes para mí no es suficiente tú debes actuar otra prueba adicional y pedir esto otro y yo este otro más y entonces ¿qué es lo que nos está diciendo este informe? un momentito a ti como autoridad del PAC nadie te puede decir cuál es el valor probatorio de un documento u otro si por ejemplo la declaración del el docente al cual se procesa tiene más valor probatorio que la declaración del menor agraviado o sea nadie te puede decir eso nadie te puede decir un estándar o una valoración de la prueba como si fuese una prueba tasada tú tienes una libre valoración de la prueba y en esa libre valoración de la prueba nos basta que nos expliques si para ti que vas a decidir te es suficiente lo que tienes en frente para poder justificar la determinación de una sanción o la imposición de una sanción en un caso concreto ¿sí? y con esto tratamos de curarnos en salud respecto a algunos criterios que existe por el tribunal del servicio civil donde nos declaran la anulidad de todo diciéndole no sabes que a mí como tribunal no me convence entonces no se trata de que convenza el tribunal o no de que ha cometido la falta de un servidor sino de que convenza a la misma autoridad que está imponiendo esa sanción ¿ok? porque lo otro si es que para el superior los medios de prueba no son suficientes no acreditan la responsabilidad del procesado debería por presunción de inocencia absolverlo no debería ordenar que hagamos todo el proceso de nuevo y que actuemos las pruebas que él quiere que actúe que es creo yo lo peor que puede haber porque en muchos casos las pruebas que pide son imposibles de poder cumplir ¿no? entonces por eso yo les ruego encarecidamente que de ahora en adelante ahora que ya conocen este informe técnico lo puedan sustentar en cada decisión final que puedan emitir sobre todo en los casos en los que van a sancionar porque es muy seguro que estas decisiones van a subir en apelación al tribunal del servicio civil siguiente por favor como conclusiones que tenemos servir como autoridad del servicio civil emite informes técnicos que siempre nos son ilustrativos y nos pueden ayudar para poder sustentar mejor nuestros casos ¿ok? el tribunal del servicio civil mientras resuelve las apelaciones establece ciertos criterios que puede servirnos a nuestro caso concreto pero lo que más relevante es por parte del tribunal del servicio civil son las presidentes de observación obligatoria que va emitiendo conforme va avanzando en los casos como el que hemos aplicado al inicio de esta charla con el presidente de observación obligatoria que delimita lo que es la negligencia de desempeño y funciones ¿ok? entonces este tipo de fundamentación tanto los informes técnicos de servir como los presidentes o resoluciones del tribunal del servicio civil nos van a servir a nosotros para poder fundamentar mejor nuestras decisiones ¿sí? si por ahí alguno de ustedes conoce algún tipo de pronunciamiento sea un informe técnico sea una resolución del tribunal que quiera compartirnos que considere que es relevante puede hacerlo por favor incorpórelo mándelo a la comunidad virtual de conocimiento para poder colgarla y poder así compartir con los demás miembros de la comunidad este tipo de pronunciamiento no se preocupen que igual este estos documentos que hemos mencionado durante la videoconferencia van a ser subidos también a la comunidad donde vamos a tener la oportunidad tal vez de poder compartir algún tipo de inquietud o aplicación tal vez contraria que encontremos oye mira Luis acá en el informe técnico dice esto pero servir en esta resolución que me ha sacado en mi caso completo dice algo contrario ¿no? y ese tipo de contradicciones sería muy interesante no solamente doctrinariamente sino también en lo que es nuestra relación con servir para poder llevarle también ese tipo de casos a efectos de que pueda evitarse en lo más mínimo posible ¿no? y establecernos digamos uniformidad de paridad al momento en que estamos resolviendo este tipo de casos sobre todo en hechos como violencia contra estudiantes porque son muy sensibles ¿ok? y por parte del estado debería haber un pronunciamiento coherente para poder definir adecuadamente ese tipo de casos bien siguiente por favor los documentos como ya les hemos mencionado siempre están disponibles en la web de servir y yo estoy llano a poder compartir otros más que no han sido posibles compartirlos en esta videoconferencia debido a la cantidad de las mismas siguiente por favor ahí tienen mi correo electrónico mi anexo el teléfono al cual me pueden comunicar cualquier tipo de inquietud y recuerden que en este momento vamos a suspender por breve término esta charla para poder recabar las inquietudes que puedan tener a bien formular a través del chat vamos a hacer una pausa de alrededor de unos 10 minutos para poder recabar todas las inquietudes que pudieran tener efectos de continuar una segunda parte absolviendo sus inquietudes por mi parte les doy muchas gracias por su participación el día de hoy buenos días muy buenos días a todas y todos les agradezco mucho por haber esperado pacientemente a esta continuación de lo que es la videoconferencia programada para el día de hoy vamos a empezar absorbiendo las consultas que nos han hecho a través del chat recordarles por favor llenen la encuesta de satisfacción para poder participarles gracias a ustedes de la PPT que ha sido usada el día de hoy y también puedan expresarnos su conformidad o inconformidad con la charla brindada el día de hoy bien empezamos entonces absolviendo la consulta de la DREA Purima nos dice tenemos un caso de que un director de UGEL es denunciado por acoso sexual pregunta se puede poner a disposición del DREA de acuerdo a la ley de reforma magisterial artículo 44 49 inciso F no no es posible separar preventivamente al director de una UGEL el artículo 44 de la ley de reforma magisterial prevé la separación preventiva únicamente cuando se trata de un docente en aula y esta separación preventiva la emite el director de colegio así textual está establecida la norma por lo tanto no sería aplicable a un director de una UGEL siguiente consulta UGEL Pichari Quimbiri un docente contratado está con licencia sin goce de remuneraciones del primero de marzo al 31 de marzo supongo del año 2019 se le instauró PAD en fecha de abril debidamente notificado no ha presentado sus descargos y en junio fue sancionado con falta grave se emitió y se le notificó también hasta la fecha recursos no ejecuta la sanción ¿qué hace la comisión apertura paga responsable? la norma 29.944 y su reglamento no es explícita en este aspecto bien si existe una resolución de sanción contra un personal esta sanción se ejecuta con su notificación no necesita de ningún otro tipo de acto material de ninguna otra autoridad para poder ejecutar una sanción estamos hablando por ejemplo de una suspensión ¿qué significa esto? que a partir de su notificación en adelante la persona está exenta de esa obligación de ir a trabajar y también la administración está exenta de pagarle algún tipo de remuneración por el periodo no laboral si es que durante ese periodo de sanción lo que tuviese fuese una licencia sin goce por motivos particulares el área de recursos humanos una vez que conoce la sanción deja sin efecto corta esa licencia sin goce remuneraciones por motivos particulares y a partir del día inmediato siguiente lo que existe es la ejecución de la sanción sin goce de haber por el tiempo que hubiera sido suspendido si estamos hablando de una institución con mayor razón una vez que se notifica la resolución de institución lo que existe es simplemente en términos de la relación laboral entre el trabajador sancionado y la entidad pública entonces no requiere mayor tipo de actuación administrativa para la ejecución del acto administrativo siguiente consulta UGISLAY si la comisión de procesos administrativos ha tenido conocimiento de una posible falta que ocurrió hace más de tres años correspondería declarar la prescripción tomando como norma supletoria la ley de servicio civil y el principio de inmediatez puesto que la ley de reforma magisterial no ha establecido la prescripción antes de que la CEPAT tome conocimiento es justamente uno de los criterios que hemos expuesto el día de hoy a través de un informe técnico y es bastante claro servir cuando dice que no no es posible aplicar el plazo de prescripción para el inicio de un proceso administrativo disciplinario contenido en la ley de servicio civil y aplicarlo a la ley de reforma magisterial ¿por qué? porque la ley de reforma magisterial ya establece cuál sería el plazo de prescripción para el inicio de un proceso administrativo disciplinario y el supuesto que usted menciona no está contenido dentro de ese supuesto por ende no habría ningún problema en que el día de hoy en el año 2019 la comisión pueda calificar una denuncia del año 2010 por hechos que ocurrieron en el 2006 no hay ningún problema aun cuando hayan pasado 20 años de los hechos no hay ningún problema ¿por qué? nuevamente porque la ley de reforma magisterial no ha establecido como plazo de prescripción cuando se presenta la denuncia cuando se habrían cometido los hechos cuando habría tenido conocimiento de recursos humanos etcétera no establece ese tipo de inicio para el cómputo de plazo de prescripción y por ese hecho no hay ningún problema en poder calificar ese tipo de denuncias tan antiguas por hechos tan antiguos un docente excede licencias sin goce y luego presenta su renuncia irrevocable al cargo de docente ¿debo aplicar el artículo 119 del reglamento de la ley de reforma magisterial? disculpe usted yo no soy un especialista en recursos humanos yo soy abogado que viene asesorando en temas de proceso administrativo disciplinario si su consulta está relacionada a un tema laboral le agradeceré que por favor la canalice al área competente si estamos hablando de un docente quizás el competente puede hacer ITEM si estamos hablando de un personal administrativo podría ser el área de recursos humanos ok, el UARME el informe de precalificación puede recomendar iniciar la anulidad de una resolución directoral de un servidor contratado o necesariamente debe recomendar instaurar proceso administrativo disciplinario no hay ningún problema con iniciar un PAD contra un servidor contratado entonces ¿cuál sería el vicio de nulidad? no lo explica en su consulta por lo tanto si ustedes consideran de que esa resolución de instauración ha incurrido en algún vicio no habría ningún problema conforme ya lo ha dicho el mismo Servil en el informe que también hemos mencionado al día de hoy que se puede declarar esa nulidad pero justificando el por qué ¿cuál es el vicio de la legalidad de ese acto administrativo que conlleva inexorablemente a que se declare nulo porque si sigue el proceso así como está entonces finalmente esa decisión final no va a poder ser ejecutada sobre todo en los casos que hay sanción de por medio nos consultan la nulidad la nulidad de una resolución de sanción de institución por parte de Servil repercute que la UGEL tendría que reincorporar al docente si tiene la calidad de nombrado y cuál sería la condición de ese mismo sentido para el docente contratado respecto al docente nombrado cuya sanción de destitución fue dejada sin efecto por el tribunal de servicio civil claro como él ha sido nombrado entonces corresponde que regrese a la plaza en la cual fue nombrado este docente en el caso del docente contratado destituido y esta destitución fue anulada por servir ese docente contratado no tiene el derecho de regresar a la misma plaza que ocupó ¿por qué? porque es un proceso de contrato docente la persona no es dueña de su plaza a diferencia de un docente nombrado que concursa y gana una plaza mediante un proceso de nombramiento la persona que es contratada simplemente postula una de las plazas disponibles y accede a ella en un concurso público que si por decisión de la autoridad administrativa luego es separado de ese cargo por la destitución impuesta y esta destitución anulada lo que conllevará es que la persona este docente contratado pueda postular para acceder a una plaza de contrato docente sin mayor limitación porque no habría ninguna sanción que se lo impida ¿ok? pero no es que tenga el derecho per se a regresar a una plaza en la cual anteriormente ocupó porque esa plaza que ocupó fue accedida a través de un concurso público ¿ok? se presentó para contrato docente siguió el procedimiento de contrato docente y se le adjudicó esa plaza docente pero eso fue en un periodo anterior a la sanción de destitución que se le impuso por ende si esa sanción fue dejada sin efecto por el tribunal corresponde que este docente nuevamente pase por todo ese procedimiento para que pueda acceder a una plaza docente Ugel Pisco es totalmente cierto que las faltas establecidas por servir no priorizan el interés del estudiante como lo hace la ley de reforma judicial respecto a los casos de violencia toda vez que presumo toda vez que presumo dichas faltas se dan en el entorno laboral de las entidades del estado sin embargo en nuestro caso a los auxiliares de educación se les sigue el PAD bajo las normas establecidas en la ley del servicio civil bueno hasta ahí más que una consulta está haciendo su apreciación y estamos de acuerdo con lo que usted menciona maestro sí es cierto todo lo que usted dice Ugel Payasca en un proceso administrativo de administrativos el órgano sancionador no puede ejercer su función porque se encuentra denunciado por la parte a ser sancionado de igual manera el jefe de AGI y el director del UGEL en este caso ¿quién pasaría a ser el órgano sancionador si no se tiene jefatura de asesoría jurídica y el jefe de AGP es el órgano instructor se debería mandar a la ADRE en este caso a ver Ugel Payasca no nos ahoguemos en un paso con agua la persona puede denunciar a quien se le venga en gana pero una sola denuncia no genera una causal de abstención recuerde que las causales de abstención están establecidas como tal en la ley 27444 y el hecho de haber sido denunciado no es una causal de abstención por lo tanto no habría ningún impedimento para que la autoridad o el órgano sancionador participe en el proceso y lo sancione de ser el caso o lo absuelva entonces este no 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 hay ningún problema en que la persona este caso el órgano sancionador emita su decisión a pesar de la denuncia que pudiera tener a ver ¿qué autoridad resuelve la apelación de una resolución directoral de destitución en el marco de la ley 29.988 la DREA o el tribunal de servir cuando se trata de la ley 29.988 estamos hablando de una destitución automática no viene por un proceso administrativo disciplinario previo por ende servir no tiene esa competencia nacional para resolver ese tipo de decisiones en segunda instancia administrativa justamente porque no proviene de un proceso administrativo disciplinario y entonces si estamos hablando de una región que no sea Lima será competente la dirección regional de educación que corresponda a la jurisdicción de la UGEL que emitió esa resolución de destitución automática UGEL Pisco a ver hace poco me declararon la anulidad de un proceso sobre faltas por inasistencia al tener en cuenta que la resolución ministerial 57194 señala que se consideran inasistencias las tardanzas que excedan el mínimo de tolerancia las omisiones al mercado de entrada y salida la suscrita las tomó conforme dice dicha resolución se consideran insistencias sin embargo servir señala que en el caso de las tardanzas no podrían ser consideradas inasistencias toda vez que la sin asistencia en la ausencia total del servicio de su centro laboral las tardanzas sería el incumplimiento del horario de trabajo entendiéndose que el horario de trabajo se encuentra establecido en el reglamento interno de cada institución asimismo las omisiones de marcado solo serán consideradas si de su verificación se determina que incumplió con la jornada vale decir si el servidor marcó entrada marcó salida al refrigerio pero no regresó y marcó salida del centro de trabajo suponer que este incumplió con la jornada de trabajo establecida por ende si se olvida marcar la salida y entrada al refrigerio no es posible determinar su incumplimiento su consulta es muy grande pero le entiendo o sea servirle anulo a un caso en el cual usted aplicó la 57194 por criterios que para el tribunal de servicio civil no comparte sobre lo que constituye por esta norma la 57194 supuestos de inasistencia yo recuerdo que por el año 2017 salió una resolución de secretaría general donde decía de que esta resolución ministerial la 57194 no era aplicable a personal docente sino solamente a personal administrativo del sector entonces si su caso está relacionado a personal administrativo y ha invocado la 57191 para decir constituye inasistencia tal cual supuesto que está contenido en la 57191 y el tribunal tiene una posición distinta tiene dos caminos a mi parecer uno pedirle al tribunal de servicio civil que revise su decisión y que declare la nulidad de oficio de su decisión porque en realidad su pronunciamiento es contrario a la ley o dos hacer reconocimiento a la procuradía pública del gobierno regional a la cual pertenezca para que inicie el proceso de contención de iniciativo contra esta resolución del tribunal de servicio civil porque está contraviniendo al principio de legalidad son las dos alternativas que tendría si estamos hablando de un supuesto realmente de aplicación de la 57194 si es que por error hemos invocado la 57194 al caso de un docente o al caso de un auxiliar de educación entonces lamentablemente tengo que decirle de que nosotros habríamos cometido el error al momento de aplicarlo la norma la 57194 a un supuesto que ya no correspondía aplicar como le digo por una resolución de Secretaría General que salió hacia fines del año 2017 ahorita no la tengo el número en la cabeza pero si me mandan la consulta por correo electrónico yo se la puedo resolver e incluso enviar esta resolución de Secretaría General para que la tome en cuenta en futuros casos a ver Ugel Junín si procede a la licencia por motivos de enfermedad del familiar conforme al artículo 71 literal B3 del ley de reforma ministerial a docente con instauración de proceso recuerde que en el artículo 41 la norma técnica que regula el procedimiento administrativo disciplinario contra un profesor conforme al ley de reforma ministerial una de las restricciones que tiene un profesor con proceso instaurado es a pedir licencia por más de 5 días sin goce de remuneraciones por motivos particulares ok en su caso es una licencia con goce de haber por salud no hay ningún impedimento para otorgarle esa licencia por salud a un docente porque no está restringido ese derecho Ugel 2 de mayo es correcto aplicar el término de prescripción de la ley de servir a un docente cuando la ley de reforma ministerial contempla su plazo para determinar la prescripción nuevamente los plazos de prescripción de la ley de servicio civil serán aplicables supletoriamente al proceso de la ley de reforma ministerial en la ley de reforma ministerial se establece un plazo de prescripción para el inicio de un proceso disciplinario por ende ese plazo de prescripción para el inicio de un proceso disciplinario no puede ser aplicado supletoriamente respecto de la ley del servicio civil ok pero la ley de servicio civil contempla otro plazo de prescripción del proceso administrativo disciplinario en sí mismo que no puede ser mayor a un año y ese plazo de prescripción de duración del proceso disciplinario si es aplicable supletoriamente a el procedimiento de la ley de reforma ministerial ¿por qué? porque en la ley de reforma ministerial no ha establecido justamente cuál sería el plazo de prescripción de un procedimiento cuando ya la resolución de instauración ya fue notificada cuánto tiempo tiene la administración hasta poder emitir la resolución de sanción ese plazo de prescripción sí es aplicable supletoriamente por lo dispuesto en el artículo 94 de la ley de servicio civil ok ese sí el de duración del proceso no el plazo de prescripción para el inicio del proceso y esto ya fue bastante explicado en la videoconferencia del mes anterior le sugeriría si es que no ha tenido oportunidad de revisarla que la pueda revisar está colgada en edutalentos y justamente tratamos el tema de la prescripción con ejemplos muy prácticos a ver ok el hilo a los docentes contratados se les puede aplicar la ley de reforma magisterial para procesos administrativos disciplinarios o sobre el código de ética yo les sugeriría encarecidamente que en la página de edutalentos puedan revisar las videoconferencias que hemos dado a lo largo del año porque hay preguntas frecuentes que absuelven justamente ese tipo de consultas más de una vez y sí a un docente contratado se le aplica la ley de reforma magisterial ok no hay ningún impedimento para aplicarle las faltas los deberes las previsiones que establece la ley de reforma magisterial a los docentes contratados UG Lido en un proceso administrativo disciplinario en que se realiza instauración de proceso administrativo disciplinario a un docente luego de notificado con su pliego de cargos solicita al docente la anulidad de la resolución de instauración de proceso por no habersele realizado una previa investigación conforme a ley indica que la comisión podrá realizar acto de investigación y que la sola recopilación de información y denuncias no basta por lo que solicita la anulidad apelación de la resolución de instauración y al mismo tiempo realiza el descargo de la resolución todo en lo mismo escrito es procedente establecer la anulidad de la misma UGEL ya que conforme a ley la resolución de instauración es inapelable quien tendría competencia la misma UGEL la GRE o el tribunal de servicio tiene tres aristas digamos así el documento pide la anulidad el documento apela a la resolución de instauración el documento formula el descargo respecto al pedido de anulidad se puede pronunciar la UGEL si sin ningún inconveniente que tendría que decir la UGEL la UGEL tendrá que decir en ese extremo de la anulidad de la resolución de instauración que conforme lo establece en la misma ley 27.44 la anulidad de un acto administrativo se formula a través de los recursos que franquea la ley en el ejercicio de la facultad de contradicción administrativa por ende no es posible invocar la sola anulidad como una solicitud cualquiera porque esta anulidad viene implícita dentro de lo que es el recurso informativo en este caso de apelación y como está formulando apelación la apelación tendría que derivarla al tribunal del servicio civil que sea inapelable o no no es una calificación que tenga que ser el UGEL basta que presente el recurso de apelación para que se emita las copias certificadas correspondientes o ferateadas correspondientes y con ese recurso se eleve al tribunal del servicio civil y sea el tribunal del servicio civil que se encarga de resolver diciéndole es improcedente de tu apelación ¿ok? por los mismos fundamentos que usted ya es justo finalmente respecto al descargo evaluará lo que tenga que decir en el descargo evaluación de fondo quiero decir ¿no? o sea porque ya estas cuestiones formales ya fueron absueltas y ahora sí vamos al tema de fondo si cometió o no cometió la falta UGEL Junín la pregunta es correspondiente a la notificación de la resolución de sanción ¿cuál es el procedimiento correcto de dicha notificación? en este caso en concreto la autoridad que emite la resolución de sanción es la DRE y ellos mandan un oficio para conocimiento a la UGEL pero dicho oficio no cuenta con órdenes expresas de notificar al director ¿se puede tomar el ingreso de dicha resolución como notificación válida para el sancionado? como UGEL tendríamos que asumir la notificación ¿qué procedimiento corresponde? aclaremos una sanción es impuesta a una persona no es impuesta a una entidad a menos que estemos hablando de un proceso sancionador no disciplinario ¿ok? si la sanción es impuesta administrativamente a un servidor público esta sanción para ser eficaz tiene que ser notificada válidamente al servidor al procesador ¿ok? no es dirigido al carro no es dirigido a la entidad es notificado al domicilio que posea el procesado entonces si ustedes como UGEL han recibido esa resolución es para su conocimiento no es para que lo notifiquen están entendiendo mal las cosas en todo caso si tienen alguna duda sobre el contenido de esto o qué es lo que tienen que hacer les sugiero que le llamen al ADRE porque en algún extremo de algún documento debe decir por qué es que le están poniendo conocimiento a ustedes de esta sanción yo me imagino que es justamente para que sepan que producto de esta resolución la persona sancionada no puede ejercer funciones y a partir de su notificación en adelante esta habría impedido de ejercer funciones como servidor en dicha UGEL UGEL PASCO tenemos un caso de vulneración sexual a menores en una institución educativa sin embargo los medios de prueba actuados por el PAD se tiene declaración de las menores y la denuncia realizada ante el Ministerio Público ¿es suficiente prueba para proceder a la sanción de la iniciativa del docente? eso dependerá de ustedes no depende ni de mí ni del Tribunal de Socios Civil ni de nadie más ustedes como miembros de una comisión de procesos son los encargados justamente de verificar si es que los medios probatorios con los cuales cuentan son suficientes para poder determinar la responsabilidad de la persona o no es una libre valoración que ustedes tienen ok pero lo mínimo que se exige obviamente para poder determinar si es una falta o no es cuenta la declaración del agraviado toma en cuenta declaraciones testimoniales si las hubiere otros medios probatorios que periféricamente puedan corroborar la versión que dan los agraviados o las agraviadas puedes tomar en cuenta también el informe escalafonario si es que tiene antecedentes de reincidencia este tipo de servidor o cualquier otro elemento que te pueda llevar a la convicción de que lo que está manifestando los menores agraviados es cierto ok pero eso es un tema de probanza del hecho cuántos documentos debo actuar 1, 2, 3, 10, 20 depende de ustedes cuando ustedes ya están convencidos de que existe responsabilidad iniciativa o cuando no Andrea Purimac tenemos un director de UGEL que es denunciado por acoso sexual eso ya lo he respondido fue la primera pregunta de la Andrea Purimac UGEL PASCO ¿un docente contratado puede ser destituido o solo se le recibe el contrato como sanción? no no existe sanción de resolución de contrato las sanciones están establecidas en el artículo 43 de la ley de reforma magisterial y las sanciones ninguna de ellas sea resolución de contrato UGEL TURCAMPA siendo que las responsabilidades penales y administrativas son distintas en el caso de uso de documento falso estando en que en el ámbito penal se declaró fundada de sobrecimiento la misma fue apelada por la UGEL se debe continuar con la notificación del PAC que se sanciona con la institución dado que la tipificación en el ámbito administrativo es la transacción al código de ética considerando que no se vulnera al principio non bis in idea sí claro la responsabilidad es distinta si lo archivan penal porque no hay delito no significa que la UGEL lo archive porque no hay falta acá lo que le están disputando es una infracción ética y si existen elementos que determinen que la persona incurría en una infracción ética lo pueden sancionar sin ningún inconveniente UGEL UARME la institución de un profesor contratado trae consigo también su inhabilitación de servicio desde luego es la consecuencia de la institución la inhabilitación de servicio está en el artículo 52 de la ley del servicio civil perdón de la ley de reforma magisteria UGEL 2 de mayo una resolución de sanción administrativa cuenta con las visaciones de las diferentes áreas pero resulta que dos de las visaciones el funcionario ya no está en función ¿puedo solicitarse la novedad por ello? no, desde luego o sea las visaciones yo entiendo que sea una formalidad para ustedes a efecto de un adecuado control de las resoluciones que se emiten ¿no? quien lo ha visto y quien da su visto bueno al contenido pero honestamente una resolución es un acto administrativo ¿y qué se exige del acto administrativo? que sea suscrito y que sea emitido por la autoridad competente no exige que tenga algún viso de alguien ¿ok? entonces si la resolución está suscrita por la autoridad competente es suficiente UGEL PASCO si se nos informa sobre un hecho de maltrato físico o psicológico después de haber pasado más de dos meses de haber sucedido los hechos ¿es posible iniciar investigación administrativa? desde luego puede pasar 20 años no hay ningún inconveniente lo que no puede suceder es que no se estén investigando ni sancionando ese tipo de hechos o faltas administrativas porque se alega indebidamente oye pero sucede ese tiempo no es justificante se tiene que calificar y hacer caso sancionar ese tipo de conductas UGEL PISCO respecto a la abstención el tribunal establece que si se debe abstener porque supuestamente habría controversia manifiesta como les repito la abstención al igual que cualquier otro derecho la formula quien considera que están dentro de una causal de abstención ¿ok? nadie le puede decir a ustedes como servidores que están en una causal de abstención porque son ustedes los que se abstienen si a mí me denuncian penalmente como estrategia entre comillas para yo no proceder conforme a mis funciones yo tengo que valorar si es que ese hecho la denuncia impuesta en mi contra me hace incurrir a mí como servidor público en alguna de las causales de abstención ¿ok? no es algo que el tribunal de servicio civil el ministerio de educación o cualquier fulanito puede decirles que están incurriendo o no están incurriendo es algo que ustedes valoran si es que están inmersos en una causal de abstención o no si no lo están pueden continuar adelante con este proceso procedimiento o con el acto administrativo que tengan que emitir ¿por qué? porque ustedes mismos no consideran que están en una causal de abstención la abstención es la excepción legal al servidor público de cumplir con la función que se le ha encomendado y para que se dé esa excepción necesita presupuestos ¿ok? si no uno no está dentro de ningún presupuesto como es una simple denuncia porque a todos nos denuncian por cualquier cosa y no por eso todos nos vamos a sostener porque si no quien hace las cosas en este país entonces simplemente continuamos adelante si es que el hecho obviamente lo genera una causal de abstención real ¿ok? si por el contrario si genera para el servidor una causal de abstención real será el superior inmediato quien decida bueno acepto esta abstención y yo mismo decidiré cuál va a ser el otro órgano que te sustituya ¿ok? pero no es decisión del tribunal si procede de una abstención o no ¿ok? es decisión de la misma autoridad o servidor público que está inmerso en una causal de abstención el formular su propio pedido ante su superior inmediato y decirle ¿sabes qué? yo no voy a participar en esto porque estoy dentro de esta causal señalada por ley ¿ok? entonces es así como el superior recibe esa abstención y si la considera fundada dirá bueno está bien tú te apartas del caso voy a aceptar tu abstención no vas a cumplir esa función y yo voy a decidir quién lo va a hacer ¿ok? no es el tribunal Ugel Pichari Quimiri cuando se le sanciona a un docente contratado con sanciones de suspensión o ss temporal el cual la carrera de su inhabilitación ¿esto haría que se rescinda su contrato? sí, desde luego me parece que es una causal de resolución de contrato así establecida en la norma técnica el haber sido sancionado y entonces la inhabilitación también generaría y eso no podría continuar prestando sus servicios para el Estado porque tendría una inhabilitación de por medio Ugel Lilo el docente que en el caso de iniciar un proceso disciplinario se le notifica la resolución de instauración por ejercer actos de violencia en agravio menor y se solicitó conforme a ley que la docente sea evaluada psicológicamente en salud a lo cual la institución respondió que la entidad de salud no puede otorgar la cita si el servidor no la solicita y no procede conforme a ley el titular de la entidad lo solicitó la negativa de la docente de ser evaluada psicológicamente por salud y en el ministerio público ¿cuál sería el procedimiento ya que la docente tiene ciertas conductas inadecuadas con actos de violencia? vamos es este un poquito enredado su consulta pero la entiendo o sea la docente se niega perdón no es que se niegue sino que el centro de salud no le tramita este pedido de la entidad administrativa para que sea sometida a una evaluación psicológica porque considera de que es la misma persona quien tiene que solicitarlo claro nosotros estamos asegurados en la salud y obviamente es nuestro derecho como asegurados el solicitar una que un médico nos pueda ver respecto a algún malo padecimiento que nosotros tengamos ¿no? si en el caso psicológico yo pediría a la de salud que sea un psicólogo que me atienda si considero que estoy no sé pues no con cáncer será un oncólogo y así ¿no? o sea ese es nuestro derecho como personas que acuden a un centro de salud público como ese salud para que justamente algún profesional médico nos pueda atender sobre algún padecimiento que tengamos y en ese sentido es comprensible que salud diga oye un momentito yo no voy a tramitar tu pedido UGEL porque a mí tú no me vas a imponer que va a tratarse la persona la misma persona que tiene que decirme qué especialista o qué requerimiento médico necesita para yo brindarse y entonces ¿a quién le dirigen su pedido para una evaluación psicológica? yo diría al MINSA ¿por qué la mandan a salud? a salud yo iría si es que digamos en UGEL tuviera una asistencia alguien que pueda velar por ese bienestar del personal de esa UGEL bienestar social de lo que le dicen y esta asistente pueda acompañar o este asistente pueda acompañar al docente a esa salud para que pueda él sacar una cita o ella sacar una cita y atenderse psicológicamente respecto a a lo que el director de la UGEL o el director de la institución educativa considera que debe ser evaluado eso por el caso de salud pero si yo soy una entidad pública como un UGEL y considero que esta persona debe ser evaluada psicológicamente pediría que el MINSA la examine psicológicamente esta persona a través del área que o el hospital al que corresponda conforme a su realidad así podría canalizar ese tipo de pedidos pero tengan en cuenta amigos míos ya lo dije en algunas sesiones anteriores de que ese tipo de pruebas psicológicas por hechos de violencia no sirve ¿y por qué no sirve? porque la evaluación psicológica que realiza un psicólogo por ejemplo de MINSA o de salud forma parte de la historia clínica de la persona y la historia clínica de la persona está protegida por considerar que contiene información datos personales datos sensibles que no pueden ser compartidos a terceros como una UGEL como una comisión de proceso como un secretario técnico etc. entonces ¿de qué le sirve a ustedes que la persona se ha sometido a una evaluación psicológica que el psicólogo la trate en 5 o 6 sesiones y que finalmente determine si esta persona tiene un padecimiento psicológico y necesita este tipo de atención necesita pastillas necesita no sé y si esa información ustedes no la van a poder alcanzar porque como forma parte de la historia clínica de la persona esta información es reservada nadie está en la obligación de brindarles información que contiene datos personales salvo que el mismo paciente declare y manifieste así su consentimiento de que se le brinde esa información a ustedes que son terceros entonces este eso rara vez puede ocurrir o sea que alguien que sepa que con este tipo de documento le pueden perjudicar le va a decir sí toma acá está esta es la prueba para que me sanciones no le van a pasar entonces por eso le digo que es inútil o sea para qué ordenar que se pratique ese tipo de evaluación psicológica si esta información va a formar parte de la historia clínica la persona y protegida por la ley de protección de datos personales no podría tener acceso nadie que no sea la misma persona médico tratante al contenido de este informe médico clínico que pueda realizar sobre la persona por lo tanto yo le sugeriría que vayan por otro por otro medio de prueba por ejemplo si estamos hablando de una docente que constantemente maltrata alumnos ya pues director de institución educativa le has hecho monitoreo a sus clases has visto cómo desarrollas sus clases has constatado que existen derechos de violencia si eso fuese así emite este informe hay tutoría y orientación has podido hablar con los estudiantes has podido recabar manifestaciones de ellos en los cuales se expresan que han sido víctimas de maltrato y ya pues ese informe de tutoría de orientación te va a servir para tu proceso de similidad si los menores declaran más de uno quizás que siempre vienen siendo víctimas de maltrato acaso a ti como comisión de proceso no te sirve esa declaración de menores y con todo lo que estoy diciendo acaso no tienen suficientes elementos como para poder sancionar a la persona yo creo que sí y se olvidan el tema de la evaluación psicológica por favor no viene al caso perdón un momento UGEL Huamanga consulta con oficio tal de fecha tal referente a la resolución de prescripción de procesos administrativos disciplinarios docentes se precisa lo siguiente si con fecha tal la CEPAD presente en informe preliminar con fecha tal se emite el autor resultivo instaurando un proceso disciplinario no operará la prescripción por tanto la CEPAD debe continuar con el proceso imponer sanción administrativa en caso corresponda la pregunta es usted señala que una vez instaurado al año debe resolverse caso contrario prescribe en aplicación de subjetariedad si va a aclarar expresamente si lo aclaro expresamente un proceso disciplinario conforme a la ley de reforma judicial no puede durar más de un año ¿por qué? porque así lo ordena servir ¿a través de qué? del artículo 94 de la ley de servir más claro no puede ser UGEL Pichari Kimbiri el director y los docentes por acuerdo no labora un día hábil lo cual nos ha permitido aduciendo a los investigados que recuperarán otro día sin tener la autorización respectiva de la UGEL se les sanciona de acuerdo a una norma por la falta de inasistencia y o desacato de la utilidad se les apertura PAD no o sea no es por inasistencia por lo cual se les sanciona lo que se lo que se tiene acá es que dentro de el cronograma de clases dentro de la calendarización escolar el día que tenían que gastar servicio no lo hicieron no lo hicieron por alguna razón eso afecta el derecho a la educación de los estudiantes si les causa un perjuicio si esa sería la falta que habrían cometido causar perjuicio a los estudiantes porque ellos decidieron no trabajar ese día por algún tipo de actividad y eso perjudicó esa calendarización respecto a ese día que tenían que vivir en la clase y que finalmente no se dio independientemente a que recuperen o no mujer Pichari Quimbiri ¿qué pasa si a un docente o director se le encuentra en horario no laboral en estado de debilidad se le apertura PAD hablando de que de que una persona está tomando en una cantina y es un docente ¿cuál sería la falta ahí? ustedes tendrían que decirme más bien oye sí pero él estaba en estado de ebriedad y en estado de ebriedad hizo pues no sé algún hecho indebido podríamos ahí discutir si es que habría cometido una infracción ética porque su condición de servidor público tiene que actuar con propiedad no se va a embriagar ni va a hacer espectáculos ni a lo que finalmente mansigue lo que sería a la misma imagen pública que debe tener todo público pero el hecho de simplemente estar tomando en algún lugar no constituye una falta disciplinaria menos si fuera de su trabajo UGEL PASCO si en el caso de violación sexual las pruebas fehacientes se encuentran actuadas por el Ministerio Público y la UGEL solicita copias de los actuados para sumar pruebas al procedimiento administrativo teniéndose en cuenta que no se puede revitivizar a los menores el Ministerio Público puede facilitarnos las pruebas o no sí pero tengan en cuenta de que estas pruebas del Ministerio Público no son pruebas todavía que ha admitido el Poder Judicial ni mucho menos que han servido para condenarlo penalmente están hablando de documentos que está recabando el Ministerio Público en una etapa preliminar de investigación diligencias previas para ver si acusa o no acusa en fin formaliza la denuncia penal o no formaliza por algún delito etcétera no son pruebas que digamos sean contundentes y que ya del saque digan así la persona es culpable y listo te saciono porque has violado recuerden que lo que vemos en materia administrativa no son delitos son faltas yo entiendo que habrá situaciones como la violación sexual que digan oye pero para saber si ha violado o no ha violado necesito pruebas del Ministerio Público muy bien pero yo ¿por qué me complico la vida imputándole a la persona si ha violado o no ha violado? que eso lo determina el Poder Judicial yo lo que tengo que concentrarme es determinar si es que la acción del docente incurriría en una afectación a un derecho del estudiante y si esa afectación es de una magnitud muy grave conllevaría entonces a determinar la comisión de una falta muy grave y por ende su institución ok entonces yo les sugeriría que en estos casos reevalúen qué es lo que van a investigar administrativamente la comisión de un delito como tal o la comisión de una falta porque recuerden ustedes que un derecho fundamental que tiene todo estudiante es a su integridad física y acaso el artículo 49D no está hablando que es una causal de institución el afectar los derechos fundamentales de los estudiantes si por ejemplo por un hecho de violencia sexual lo que estoy haciendo es afectando el derecho de un estudiante acaso por ese hecho el afectar el derecho fundamental del estudiante a su integridad física no debería ser instituido el docente por qué me meto yo en ver si es que tengo pruebas o no de un delito penal que sea el ministerio público que sea el poder judicial que lo determine nosotros vamos por las faltas y obviamente lo que sea más fácil para conseguir a la comisión a efectos de poder sustanciar su proceso de la forma más rápida posible y si tiene la posibilidad el ministerio público de brindarles información si recuerden que en el decreto supremo 004 2018 se establece ese tipo de obligación por parte de autoridades públicas como el ministerio público o el centro de emergencia de la mujer para brindar esos insumos a la comisión de proceso en la investigación de sus casos UGEL Pichari Quimbiri un docente contratado después de disposición del UGEL por parte del director de la IE ahora resulta que las políticas que aportaron en la resolución que resolví con la disposición no recaudó una declaración suficiente como para evaluar la instalación del PAD lo que es necesario tomarle la declaración a la menor ya que no es muy clara su manifestación ahí no entiendo su consulta porque claro se está aplicando lo que debe hacer me mía en el expediente pero en la manifestación de la menor no tengo los elementos suficientes como para poder instaurar necesito citarla para que pueda brindarme mayor información y esto si me puede servir de sustento para instaurar está muy bien claro si necesita hacer eso lo hace UGEL Surcampa un profesor con separación preventiva a disposición del UGEL por violencia psicológica contra el miembro de la comunidad educativa puede elaborar en el área de gestión pedagógica no toda separación preventiva es justamente para que se ejecute y el área de recursos humanos debe disponer que ese docente separado preventivamente no desempeñe un cargo en el área de gestión pedagógica no voy a enviar a alguien que comete actos de violencia contra estudiantes a que siga manteniendo ese tipo de contacto con estudiantes porque ese es el área de gestión pedagógica lo voy a poner como un especialista lo voy a premiar en serio esa no es la función la función es oye mira no te voy a pagar perdón no te voy a poner dentro de un halo de clases porque sé cómo eres con los estudiantes y más bien te voy a poner a hacer otra labor de tipo administrativa y mira soy tan considerado que no te voy a perjudicar tu sueldo tú vas a seguir ganando igual pero no te va a hacer acaso un estudiante mientras dure este proceso en tu contra ese es el propósito de la separación preventiva alejarlo de cualquier posibilidad que tenga de poder interactuar con otros estudiantes y que pueda cometer los mismos hechos por los cuales fue separado ok bien con esto hemos terminado de asombrar sus consultas yo les agradezco mucho su participación el día de hoy recuerden por favor llenar la encuesta de satisfacción para poder enviarles las diapositivas usadas el día de hoy cualquier consulta adicional ya saben a mi correo electrónico o a mi anexo y por mi parte de antemano les deseo unas felices fiestas patrias y hasta una próxima oportunidad gobierno del perú el perú primero o a mi ortra o a mi ortra o a mi o